El título que le puse a esta conversación es Los falsos valores. Los falsos valores los podemos subdividir en dos partes. Las fallas de criterio o las malas asignaciones de prioridad. Yo soy más importante para mí que el género humano. Eso es un falso valor. Entonces, ¿yo debo amarme a mí mismo? Es un falso valor. ¿Por qué? Porque, ok, ¿Está bien? Si quieres apreciarte, te felicito. Pero, no por encima de la humanidad. Si yo tengo que elegir entre mi supervivencia y la supervivencia de la humanidad, bueno, para comenzar, sería muy estúpido que elijan mi supervivencia por si la humanidad se destruye y yo también me muero. Tenerse a pensar en eso. Entonces, el primer grupo de falsos alzas, prioridades. Prioridades equivocadas. El segundo grupo son frasecitas clichés que no significan nada. Como, yo soy bueno cuando soy bueno, pero soy más bueno cuando soy malo. O, las reglas se hicieron para quebrarse. Ese tipo de clichés se aprenden en el medio y se terminan convirtiendo en en pautas de vida, pautas totalmente erróneas. Ahora, los falsos valores son más peligrosos de lo que parece y son más engañosos de lo que parece. Esos falsos valores incluyen el hecho de ¡Ay, por mis hijos yo haría cualquier cosa! Vemos películas en internet, en Netflix, de la madre que para poder darle comer a sus hijos distribuye droga. Y no puede vender comida u otra cosa, no puede ser costurera o lavandera. Cuando yo llegué de Chile, mejor dicho, cuando me exportaron, para ser exactos, no tenía nada. Y hemos montado una empresa desde cero. Una empresa simplemente haciendo primero dulcecitos, luego yo, primero hice dulcecitos y chocolates, luego yogurt, con el yogurt agarramos pista y ahora tenemos una empresa sólida que me permite comer todos los meses, ¿no? Entonces, el hecho de que yo diga ¡Ay, es que yo quiero por mis hijitos! No es una prioridad justificable. Es que por mis hijos estoy dispuesto a comerciar droga, estoy dispuesto a matar a otros, a reventar mi mundo. No, las prioridades están totalmente equivocadas. Entonces, el primer paquete, bienvenida Andrea, el primer paquete de falsos valores son las prioridades erróneas o falsas prioridades. Uno puede amar mucho a sus hijos. Es más, se espera que amen a sus hijos. Es un deber de los padres amar a los hijos. Aparte que, en teoría, debería ser natural, ¿no? Pero, no puedo amar a mis hijos por encima de la humanidad. en buen castellano, el típico y horroroso ejemplo que suelo dar. Si a mi hijo le coge algún tipo de virus, que ya llegó a cierto punto, no hay marcha atrás, la persona de todos modos se va a morir, pero es un riesgo de contagio altísimo para todo el medio. aunque sea a mi hijo, buscaría darle una muerte lo menos dolorosa posible e incinerarlo, incinerar el cadáver de inmediato. Porque si no, estoy matando a otras personas. Y ahí hay un nivel de prioridades. Entonces no puedo decir, ay, no, es que me da pena. Y aún si me dicen, bueno, y si hubiera habido una posibilidad de salvarlo, ahí yo tengo que contrabalancear. Esa posibilidad implica esperar suficiente tiempo como para que un montón de personas se infecten y mueran. con una posibilidad baja de que realmente llegue una ayuda, en ese caso no puedo correr el riesgo. Esas son las cosas que nadie nos dice. Porque suenan feos, pues. Sí, son feas, son dolorosas, pero son necesarias. En general, los falsos valores suelen basarse en falsas prioridades. Ante todo tengo que amarme a mí mismo. No. Ante todo tengo que amar a la humanidad. Ahora sí, dentro de su humanidad tiene cierta lógica que yo ponga mi familia primero. Pero, si estoy eligiendo entre mi familia, que ya es un grupo, y todo el país o toda la humanidad, nuevamente pesa más la cantidad. y quiera o no quiera, tengo que reconocer la situación y la mancha atrás. No recuerdo el nombre de la película, pero este fulano se despierta en una cama de hospital, lo han logrado sacar del coma. y se topa con que estaba encerrado ahí entre las cuatro paredes, no le muestran mucho lo que hay afuera y como que la cosa es muy cerrada, muy secretiva, muy secreta, no le dicen hasta que ya la enfermera le explica y le dice mira, tú vienes de un mundo pasado, te encontramos en un estado de hibernación que se produjo porque te congelaste, te hemos logrado recuperar la vida porque eso era necesario y tú eres el único que tiene los anticuerpos necesarios para evitar la destrucción de la humanidad por tal virus que ha aparecido. El problema es que recoger ese antivirus implica que tú vas a perder la vida, pero de eso se va a poder generar el suero que salve la humanidad y el tipo en el primer momento se siente dolido, frustrado, dice para esto me despertaron, entonces la chica le explica, le dice tenías que estar consciente y vivo para que tu organismo produjera los anticuerpos necesarios pero el otro lo piensa y dice bueno si es por la humanidad vale la pena y deja que tomen el antivirus esas son las cosas que nadie nos quiere decir las cosas que suenan feo y como ahora es la glorificación del ego primero yo después yo y solo yo eso genera falsos valores ese ego es un falso valor por ejemplo los hijitos que justifican cualquier cosa son un falso valor o el yo amo a mis hijos como los voy a castigar justamente si amas a tus hijos tienes que corregirlos para que tus hijos no cojan una ruta equivocada y terminen reventando sus propias vidas entonces ahí tiene otro falso valor no como voy a a darle un palmazo a mi hijo como voy a castigarlo después me va a ver mal me va a odiar va a molestarse conmigo entonces lo que te importa es que tu viejito te diga que qué linda mamita que eres qué lindo papito que eres no tu deber es formarlo y formar muchas veces implica hacer cosas que no le van a gustar como cuando se toma un caballo maldita la gracia que le hace al caballo pero una vez que el caballo ya está domesticado ya desarrolla una afinidad con su jinete porque sabe que ese jinete lo está cuidando no solo le da comida sino que lo cuida entonces ya se produce una relación como de amistad entonces sí cuando uno corrige a un niño en el primer momento el niño puso una gran pataleta pero más adelante va a entender maldita me gracias que me decían a mí que me castigaran cuando mi abuelo se le cruzaban los chicotes y decían esto ya es una falta grave era con la correa en mis tiempos se usaba la correa y por supuesto no me decían ninguna gracia pero yo entendía que yo había generado eso que yo tenía la culpa pero en un mundo como el de hoy en que ya nadie tiene la culpa de nada no es tu culpa te hicieron hacerlo no es culpa tuya es culpa de tus padres ah entonces me está diciendo que mi mamita no 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 tampoco es culpa de tus padres los padres de tus padres ah entonces me está diciendo que mi abuelo no no tampoco es culpa de ellos seguimos así van a decir la culpa de Adán Adán y Eva suponiendo que hayan existido es un pásasela al otro si no te abombas no ya no se entiende la responsabilidad y se esquiva la responsabilidad utilizando como dije o falsas prioridades es frases cliché sin sentido alguno y esas frases cliché se han popularizado a un nivel alucinante las reglas se están por arrumper no sé quién fue el imbécil que salió con eso pero para eso uno ponga reglas es así de simple y donde no hay reglas obtenemos caos y anarquía y la sociedad se va por canasta no tenemos que distinguir los verdaderos valores de los falsos valores ¿cómo sé que un valor es verdadero y no es falso? la primera pregunta es ¿este valor es algo natural? ¿se da en la naturaleza? ¿en las especies superiores? ¿namíferos? ¿es inherente al ser humano? ¿es parte de lo que es ser humano? a eso alguien una vez me contestó pero es inherente al ser humano el ser egoísta ah entonces como yo le dije entonces tú consideras el egoísmo una virtud y todavía encima me contestó en muchas circunstancias sí le dije ah entonces no solo eres egoísta sino cínico no el egoísmo no es una virtud es un defecto humano muy común sí pero el que sea común no lo vuelve una virtud entonces tenemos que reevaluar nuestros valores y nuestras prioridades repito para los que llegaron un poco tarde en la internet en Netflix y este tipo de sitios veo películas por docena de hay el pobre hombre que para salvar a su hermano o a su hijo o a su chica tiene que aceptar hacer lo que le piden los chicos malos y tiene que asesinar a alguien o traficar droga o no no es justificable si para salvar la vida de mi hijo me exigen asesinar a alguien la respuesta es no aunque sea mi hijo así de drástico sino que le voy a enseñar a mi hijo estos son los valores que debes cultivar para ser una persona de provecho pero cuando no te convenga cuando tu hijo está en riesgo puedes cambiarlos es una lección muy dudosa por decirlo no los principios y valores deben mantenerse llueva truene o graniza sin importar las circunstancias no hay atenuantes los principios y valores son fijos si no son fijos no son principios y valores son solo opiniones y aquí se aplica lo que decía Sócrates por la pluma de Platón en el quinto cántico de la república cuando Sócrates enfrenta a los sofistas y les dice ¿cómo ustedes pueden atreverse a llamarse filósofos? si eso exige sujetarse como hijo sujetarse como pariente filé a Sofeina una verdad absoluta y ustedes no creen en la verdad absoluta y agrega ustedes no son filósofos ustedes son filodoxos hijos de su propia opinión entonces no puedo justificar lo injustificable es como la típica de solo recuerdo una película ahora justo estaba por explicar eso y ahora se me prendió el foquito una película coherente en ese sentido en que el tipo toma de rehén al compañero de este policía y le pone la pistola hacia la cabeza y le dice al otro o tiras tu arma o mato a tu compañero la respuesta del otro le mete un balazo en la pierna a su compañero con lo cual el otro se cae y de ahí le mete cuatro balazos al tipo y lo mata esa es una respuesta inteligente ¿tuvo querido compañero? sí pero el otro súbitamente se toma con peso muerto porque al herir la pierna el tipo se cae y no puede sujetarlo y a la vez apuntar el arma de verdad que es una medida eficiente no solo eficaz y como repito su compañero cae y el otro tumba al delincuente y por supuesto el compañero le dice tenés que dispararme a mí bueno no creo que le haya hecho mucha gracia pero pero le salvó la vida hay que reconocerlo con balas en la pata que si calculó bien simplemente coge carne en el muslo o que es doloroso puede ser una cicatriz pero mientras que no le dé al hueso no hay problema puede parecer una solución loca pero es una solución que se respeta las prioridades y los principios no puedo dejar escapar del delincuente debo intentar salvar la vida de mi amigo y la vida de mi amigo es más importante que el producir el dolor en una pierna entonces cumplo con todas las prioridades y elimino la amenaza en una forma poco común sí pero altamente eficiente entonces esa dicho se pasó es la única película que he visto algo así porque los demás siempre tiran estúpidamente el arma y muchas veces he visto varias películas en que el maleante una vez que tiró el arma le mete un balazo al policía y mata al rehen o se lleva al rehen y lo mata después por supuesto en esas películas el policía sobrevive para poder vengar al rehen que mataron y por qué no lo salvó primero hubiera sido más lógico yo he sido tirador nacional participé por el club revólver mis especialidades eran carbina olímpica pistola de duelo y fuego central lo que se llama 38 especial balagral no digo a 50 metros que se hace el entrenamiento de pistola de duelo sino normalmente en esas películas el tipo malo está a 5 metros no más de 10 metros porque está dentro de un cuarto a 5 metros con que yo simplemente vea la mitad de la frente del tipo le alojo un balazo ahí tengo que tener muy mala puntería para darle al rehen o darle a la pared a esa distancia le pongo la bala entre ceja y ceja entonces o todos esos policías son unos ineptos le hace la Hollywood considera que todos los policías su entrenamiento es inútil o muchas veces se les ha prohibido disparar en esas condiciones para no correr un riesgo legal y si yo no disparo por no correr un riesgo legal estoy faltando mi deber son las cosas que no se ven otro ejemplo de falsos valores hablando de la policía las persecuciones viene el el policía y como han robado un banco persiguen a los maleantes en un auto disparándoles y los otros disparan y los maleantes disparan el policía contesta y los autos corren a toda velocidad eso es estúpido ¿por qué? porque están arriesgando a todos los civiles yo lo único que hago es tomo la placa y aviso porque si no en esas correteadas y tiroteos van a caer civiles o atropellados por los asautos o en una bala perdida que se los llevan estoy poniendo en riesgo a la gente que se supone que como policía debo proteger ahí tenemos nuevamente falsos valores esos son los falsos valores de los que nadie habla de los que nadie piensa pero que los vemos a diario profesores no dictáfonos con patas porque profi debo ser significa poner por delante lo que creo mi fe eso es profesor el que profesa los que ahora llaman profesores porque tampoco son ni profesores ni maestros que hay lo que lo importante es que los chicos no se sientan mal porque los reprueban entonces tengo que lograr que tal porcentaje de la clase apruebe aunque no haya aprendido realmente con eso hoy en día los colegios y peor las universidades están arrojando camadas de gente inútil con un lindo diplomita pero que no saben ni dónde están parados y la capacidad de los profesionales de hoy es cada vez más baja y no saben ni dónde están parados incluso en cosas básicas recuerdo dos ingenieros ingenieros civiles el problema es que se les había acabado la pila de la calculadora en los tipos que todavía no habían celulares y se estaban haciendo nudos para hacer una multiplicación de cuatro por cuatro dígitos yo les escribí el resultado corrido abajo ellos no podían con lápiz y papel cada cual sacaba un resultado distinto y los dos resultados estaban mal señores ingenieros hoy en día ya el profesional ya no es profesional ahí tenemos otros falsos valores lo único que quiere es ser apreciado lo que quieren son los diplomas los títulos los premios en el arte por supuesto esto se ha ido al extremo se ha ido al colmo porque como ya no se no se entiende el concepto que se repitió tanto en el siglo de Pericles la edad de oro de Grecia en que Pericles define el arte como aquello que eleva el espíritu humano entonces yo no puedo concebir lo que ahora llama el antiarte la antipoesía porque si el arte se define de esa forma el antiarte o antipoesía habría que definirlo como aquello que rebaja el espíritu humano y que muchas veces es basura el mismo hip hop que tanto se glorifica solamente protesta catacul es ritmo sin melodía se ha dejado de lado la melodía el ritmo va al cerebro límbico que es lo que tenemos en común con los insectos el cerebro límbico simplemente dice o tú eres comida para mí o yo soy comida para ti y tengo que salir corriendo es todo lo que distingue supervivencia es el tantán de las tribus primitivas ¿no? bum 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 excita la adrenalina y ya la melodía corresponde a las culturas superiores ningún animal produce melodía la melodía funciona distinto la melodía la melodía ocupa uno de los lados del cerebro y es registrada y produce endorfinas y elementos de sosiego elementos que calman el tampán no el tampán estimula la adrenalina para o atacar o salir corriendo son reacciones de nuestro cuerpo nuestro cuerpo animal pero hoy en día todo eso y no se valora el arte de antes no se cultiva en literatura en teatro en cine no se cultiva como el concepto de antes cosas que proporcionen una enseñanza moral sino al contrario es revolcarse en el fango entonces ahora que se dio la película de terror garantizado va a sobrevivir el demonio el malo o lo que sea para poder hacer la película 2 y la 3 y la 4 y la 5 y la 6 y si es de crueldad de gore 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 implica despedazar a alguien cosas sangrientas truculencia gore algo truculento como So Sierra que es simplemente un asesino que encierra a la gente y la somete a pruebas en las cuales se han morido en formas horrorosas o el cubo que también fue algo así y olvídense han habido el cubo 2 el cubo 3 Sierra creo que Sierra llegó hasta 5 Hostal llegó hasta 5 o 6 Jason y todas esas también han llegado creo que Jason llegó hasta la 10 Jason en el espacio lo pusieron en órbita esas son películas súper populares porque estimulan mi adrenalina ok llámenme primitivo pero recuerdo alguna vez fui chico también recuerdo en mi juventud haber visto películas como Flipper la del delfín y uno se se alteraba cuando veía que el delfín podía morir leer libros como Platero y yo y uno lloraba con la muerte de Platero uno se conmovía porque aún tenía sentimientos humanos pero si ahora alguien dice uy vi esta película leí este libro y me hizo llorar ay no sea ridículo hombre tú tienes que estar por encima de eso a mí no me afectará y dejamos de lado la definición de humano que no me canso de repetir porque está en el diccionario de la Real Academia al menos en el antiguo que dice que una definición de humano es aquel que se conmueve por el dolor al fin ¿cuánta gente se conmueve hoy en día? la palabra ternura la palabra delicadeza la palabra inocencia se han vuelto casi inútiles al perder su significado ya no vemos eso ahora pensamos que ser más duro y más bruto es ser más fuerte ser superior y nos olvidamos que el diccionario define bruto como animal en oposición a lo humano y si la humanidad se está volviendo que es más brutal esos son los falsos valores ah yo quiero poder yo quiero fuerza y no se pregunta uno para qué yo quiero poder para tener el poder para que yo pueda mandar a los otros y que nadie me mande a mí no el poder es una responsabilidad y pesa bueno el poder bien comprendido si no es simplemente un arma para explotar a los demás explotar y dañar a los demás y eso es lo que se ha vuelto esos falsos valores producen una distorsión total de la sociedad es más se ha perdido casi completamente el criterio del amor hay una canción que me gusta mucho pero me duele que le duele ver que hay tanta gente que pide el amor espera el amor y quiere el amor sin ver que ya tiene un amor entre las manos y lo está dejando morir eso es muy real pregúntese cuánta gente ama hoy en día y ojo amar significa que el otro me importa más que yo implica que lo pongo primero en mis prioridades lo cual no quiere decir ah entonces yo voy a morir por mi hijo o si tengo que elegir entre la vida el niño de la madre debe morir la madre para que viva el niño no porque un niño sin madre va a estar peor la madre puede tener otros hijos el hijo no puede tener otras madres siempre dentro de los criterios de prioridades racionales entonces no nos detenemos a pensar ninguna de estas cosas nos estamos deshumanizando inhumanizando cada vez más por tener valores distorsionados y por supuesto como comenté al principio de esta charla ahí también influyen los clichés ¿no? yo soy bueno cuando soy bueno pero soy mejor cuando soy malo ah porque cuando soy malo hago lo que a mí me da la gana y soy más poderoso bueno por el estilo supongo personalmente nunca entendí esa frase o cosas como dije antes lo de las reglas están para quebrarlas o total todos lo hacen otro cliché todos lo hacen e incluso la versión opuesta que es más categórica pero nadie cree en el amor hoy en día bueno yo sí creo y eso se lo he hecho en la cara a un grupo de jóvenes jóvenes que me dijeron literalmente que no ya creer en el amor es absurdo a menos que me hable el amor físico eso sí es placentero no le dije no le hable del deseo no le hable del amor de estar dispuesto a la vida a dar la vida por otra persona sí pero no tantamente repito los valores se han perdido casi totalmente están siendo reemplazados por valores de pacotilla que por supuesto no satisfacen todo eso lo que produce que ya lo mencioné en una charla bastante anterior es el vacío vivencial ¿qué es el vacío vivencial? significa que mi vida no tiene sentido ah que vivo pero vivo un día a día no me atrevo a mirar el mañana no me atrevo a fijarme metas y luchar para obtenerlas a menos que sean metas económicas quiero más plata o quiero más poder pero mi vida no tiene sentido y cuando me muero no dejo un legado a la humanidad ustedes sabrán que su vida valió la pena si cuando llegue el momento de su muerte ustedes dicen bueno esto es lo que he dejado a los demás porque ustedes no se van a poder llevar nada con ustedes lo único que pueden hacer es dejar un legado una película que sí recuerdo que se llama La muerte le sienta bien y se la recomiendo porque tiene un muy buen mensaje con la Goldie Hawn y Meryl Streep Goldie Hawn Meryl Streep y Bruce Willis un tamaño reparto trata sobre un doctor que encuentra un suelo de la inmortalidad y muestra como la persona se va corrompiendo porque su cuerpo se va pudriendo pero no se puede morir y su mente también se la corrompió en cambio este doctor en un momento que está por caerse de gran altura y se va a matar estas dos mujeres le ofrecen le dicen mira aquí tenemos el suelo bébelo para que para que no te mueras para que sobrevivas y se lo dan y él lo coge lo mira y dice vivir para siempre como ustedes para que y suelta el frasco y cae y muere en una escena posterior se ve el funeral de este doctor en la real delatorio donde lo van a enterrar y el que está hablando dice él alcanzó la inmortalidad porque vivirá para siempre en el recuerdo de todos aquellos a los que ayudó eso es inmortalidad pero inmortalidad bien entendida esos son valores correctos entonces mi pregunta si ustedes se murieran hoy ahora qué han legado cuál es su legado qué han hecho por los demás cuántas personas pueden decir él me dio esto y por eso lo recuerdo con gratitud esa es la pregunta que tienen que hacer y el momento de su muerte es aquí y ahora cada minuto si ustedes viven cada minuto como el último minuto de su vida van a vivir bien y no van a ser tonterías y cuando llegue el minuto real van a poder relajarse abrazar la muerte con una vieja amiga que viene a ofrecerles un descanso y morir en forma plácida con una sonrisa sí, sí se puede créanme que se puede pero no se puede mientras que uno se sumerge en mezquindades yo lo quiero todo para mí y ahí es donde se necesita la religión religarse no solamente con el universo o la naturaleza ecología sino con las demás personas con cada persona del género humano incluso con mis enemigos ahora religarme con mis enemigos no quiere decir que yo voy a hacer lo que ellos quieran o que los voy a dejar abusar de mí cuidado no confundir así como el amar a mi hijo no significa dejarlo hacer lo que a él le dé la gana sino corregirlo yo puedo tener que detener a mis enemigos quizás tenga que hallar el extremo de matarlos si se produce una confrontación vida contra vida ¿no? eso es lo que se llama defensa personal pero no debo matarlos con cólera con odio hay un dicho muy real en artes marciales creo que es el Enter the Dragon la de Bruce Lee en que el maestro le dice lucha con furor pero no con furia estúpidamente a la película en algún momento se le publicitó como la furia del dragón furor significa dar todo lo que puedo furia significa ira cólera si uno es capaz de luchar sin buscar matar y si tiene que matar matar sin cólera y sin odio ahí no hay violencia porque la violencia es definida como fuerza fuera de control si no no hay violencia para defender mi vida yo puedo tener que contestar el fuego si soy en guerra o lo que sea y terminar matando al soldado enemigo pero no debo matarlo con cólera con odio porque eso me envenena a mi y si puedo no matarlo debo no matarlo debo capturarlo y si lo capturo con cierta lógica tengo una ventaja la ventaja es un tzu el que escribe el arte de la guerra como él dice si yo tengo 100 soldados y el enemigo tiene 100 soldados y yo mato uno de los soldados del enemigo ahora yo tengo un soldado más que el enemigo y eso me da una cierta ventaja pero si en vez de matar a ese soldado yo le explico mis motivos y hago que se pase a mi bando ahora tengo dos soldados más que el enemigo y es cierto si yo logro convertir a esa persona mala tóxica como la quieran llamar si logro redimirla convertirla convertirla en una persona positiva gano mucho más que eliminándola otra de las cosas que uno no le dice ahora hay personas que no quieren componerse ahí no hay otra cosa que detenerlas en ese sentido para los que no saben el dato soy Shaiva Tantrika Vanachara Tantrika pero no el yoga del sexo que te convierte en un dios para que hagas lo que quieras y tengas orgías no, la cosa no funciona así tanto lo que significa es pauta fija inamovible y en mi religión definimos el criterio de hacer lo que debes como una voz una ley di lo que piensas a lo que dices dentro de eso difícil errar casi diría imposible errar porque uno es consistente y se basa en principios y obviamente esos principios deben basarse en una religión algo que me religue con los demás alguien me ha preguntado por qué yo tengo una actitud negativa hacia el cristianismo y otras religiones monoteístas por el simple por el simple motivo que en las religiones monoteístas mi dios es el único dios todo lo demás son demonios o falsos dioses y hay que perseguirlos llamarlos en hoguera eso es históricamente demostrable y es demostrable en la biblia en que puedo mostrarles en el nuevo testamento para que no vea que es el antiguo en la segunda de juan si alguien que viene a vosotros tiene otro credo no le deis ni el saludo y también habla de al que no cree esto échelo fuera para que el demonio lo destruya hay una serie frasecitas de ese estilo y los cristianos cuando han tenido el poder lo han demostrado entonces también ahí hay falsos valores se mata en aras de la religión se mata en aras del patriotismo se mata en aras de enriquecerse se destruye el planeta se malogra la naturaleza por un dólar más los falsos valores van a producir la extinción de la humanidad desgraciadamente como van las cosas quizás lleguemos a verla tal vez yo no porque ya ya estoy en la edad sabrosa 69 pero muchos de los que aquí están que son jóvenes pueden ver un final no un final en el sentido de ah ya el mundo se va a desintegrar no un final de lo que es ser humano la extinción del concepto del humano en que ya yo me voy a poner cosas para ser un ciborg y tener adelantos cibernéticos y músculos artificiales y una computadora en la cabeza y y qué porcentaje de humano va a quedar en mí porque si ya la humanidad está perdiendo el criterio del humano si comienzo a mezclar con otras especies porque la genética me permite combinar con tales productos o cosas por el estilo si yo voy en pocos años a ser capaz de hacer lo que la naturaleza ha demorado millones de años en hacer y produciendo también algunos errores que fueron extinguidos borrados de un mapa no eso se llama vanidad le hace orgullo en vano un orgullo de algo que no no merecen orgullecerse siendo las 7.53 entramos a la ronda de comentarios y preguntas y como siempre voy a ir dando la palabra uno por uno en el orden que los veo en mi pantalla por favor un comentario breve o preguntas breves y claras si son preguntas muy claras para que puedan entender que están preguntando por favor y comenzamos con Wolf que es el primero que tengo acá arriba en mi pantalla Wolf tiene la palabra Maestro ¿será que la gente no se religa ni con las deidades porque no ha avanzado tanto en la pirámide no es que no hayan avanzado tanto en la pirámide no sé si quieras hablar la pirámide espiritual o la pirámide intelectual o la pirámide que quieras no es tanto eso sino que se ha enseñado a los niños se ha mal enseñado a los niños desde pequeños que lo más importante eres tú mismo amate a ti mismo sé egoísta para que obtengas lo que a ti te da la gana y servir a un Dios no para servir a un Dios tiene que ser un esclavo de ese Dios incluso en la Biblia dice yo tal o cual siervo o esclavo la palabra que usa en griego es doulos que literalmente es esclavo de Jesucristo entonces adorar a un Dios es sujetarse como un esclavo sujetarse como propiedad de ese Dios y obedecerlo en todo ah no yo no yo hago lo que a mí me da la gana a mí no me manda nadie el error de confundir libertad con anarquía que nadie me mande o convivir a capricho libertinaje hacer lo que lo que me provoque nosotros definimos libertad como hacer ojo momentito tenemos un problema acá ya bueno definimos la libertad como elegir a qué cadena me ato léase hacer lo que creo que debo hacer no lo que me da la gana mientras los hogares sigan brillando por su ausencia el concepto de hogar se ha destruido la familia se ha destruido ya prácticamente la familia es inexistente incluso psicólogos y demás te dicen que la familia funcional es ya algo muy raro que la familia de hoy es disfuncional y por tanto produce hijos disfuncionales pero nadie quiere volver la familia funcional con valores principios una religión coherente con autoridad del padre autoridad de la madre sujeción de los hijos entonces al perder todo eso obviamente como el dios viene a ser como un padre universal automáticamente si yo no respeto ni a mi padre no voy a respetar a dios eso hasta la biblia lo comenta diciendo si ustedes no aman a su prójimo al que ven como van a amar a dios al que no ven ese es el verdadero problema y pasamos con andrea comentario o preguntas buenas noches buenas noches andreita siempre un gusto verte me quedé con una pequeña duda porque siempre he tenido este problema y es el hecho de que yo soy hija única entonces desde niña mi mamá no es que me daba todo obviamente me ponía que mimaba para darme ciertas cosas por ejemplo no sé apruebas el curso con tal nota y yo te compro tu bicicleta cosas así pero todo era para mí claro de que por ejemplo me compro algo me compro una laptop viene mi primo y me dice a ver déjame verla y yo siento no quieres que la toque no quieres que la toque ya eso es normal eso es un hábito ahora te digo algo atrévete a venir a mi casa y pídeme tocar mi máquina y te estrangulo eso ¿por qué? porque en mi máquina tengo todas mis cosas y las tengo preparadas de una forma específica una cosa es déjame verla y otra cosa es déjame tocarla y probarla hay cosas que no se prestan entre ellas la computadora personal porque te metes en problemas problemas entonces cuidar esas cosas no significa ser egoísta o no compartir pero que te diga a ver déjame ver esto ok simplemente lo está apreciando pero de ahí a que digas no quiero que toque nada de mis cosas y produzcas como una barrera y te aísles no es saludable pero lo que sí puedes hacer es irte fijando en los demás ir viendo qué necesidades tienen esas personas las chicas a veces se asombran porque yo estoy trabajando haciendo cualquier cosa y en una de esas le digo a alguna de ellas oye si necesitas tal cosa está ahí y me dice ¿cómo te diste cuenta? o me paro y se la proporciono porque estoy atento a las necesidades de los demás esfuérzate en mirar a los demás y estar atento a sus necesidades y eso te va a desarrollar como persona humana y pronto vas a ver que vas a obtener tu recompensa porque la primera vez tal vez ni te vean ni te aprecian ni se den cuenta pero en algún momento alguien va a decir no es que ella que es tan servicial ella me ayudó en esto en esto en lo otro y ese es el bagaje que te vas a llevar cuando te mueras cuando otros puedan decir lamento que se haya ido Andrea porque realmente ella era servicial era amable era así era sano ese es el único legado que puedes dejar piénsalo bienvenido Buenas noches una consulta ¿usted cree que con el tiempo ahora que se moderniza desaparezca la religión porque la gente mucho quiere evidencia yo a veces no se tiene que ver o sea hace dos mil años cinco mil años pero hoy en día la gente ya incluso ya ni siquiera pregunta comprendida seamos breves ¿ok? la pregunta es ¿cree que con el tiempo desaparezca la religión? espero que no porque en este caso va a desaparecer la humanidad te doy dos anécdotas uno el del fundador del racionalismo que él dijo él ojo en un momento se declara ateo pero luego crea una religión que es el racionalismo y él dice si Dios no existiese y ya creía que existía tendríamos que fabricarlo para no destruirnos los unos a los otros y una anécdota de mi religión bueno una parábola si quiere de mi religión en que un joven noble rico pasa a caballo junto a donde está sentado un gurú rodeado de sus discípulos dando enseñanzas y el joven par de caballo un momento lo mira lo escucha un rato y le dice oye le dice ¿para qué sirven tus enseñanzas? ¿no ves que la humanidad está realmente mal? y el gurú riéndose le dice sin las enseñanzas a la humanidad no estaría mal simplemente no estaría donde tú eliminas la religión como motivo de religarnos los unos con los otros y ojo las palabras religión religarse filosofía sujetarse como hijo a la verdad absoluta ecología encajar en el medio ambiente yoga unión para mí significa lo mismo son lo mismo entonces donde tú eliminas eso ¿qué pasa? y ya estamos viéndolo la ecología se ha ido al tacho y a la gente no le importa el universo no le importa su planeta no le importa nada lo único que le importa es ganar un dólar más a las personas no le importan las demás ahí comienza los virus comienza todo lo demás comienza la extinción de la humanidad por la humanidad entonces si se llega a producir eso yo sé que sí se va a producir las escrituras lo dicen pero justamente eso es lo que anuncia que se acabó hay un dicho en nuestra religión que dice que cuando no quede un discípulo por recoger le hace no quede una persona dispuesta a seguir el camino porque cree en la bondad cree en los dioses cree en las enseñanzas cuando yo no quede una persona por recoger se acaba el universo piénsalo entonces creo que estamos camino a eso sí desgraciadamente pero espero que no se llegue hasta dentro de bastantes centenares de miles de años Ricardo preguntas o comentarios gracias gracias por la charla no son temas muy claros precisos no hay mucho que decir gracias ok pasamos entonces a Oscar Ramos conecta tu audio y comentario o preguntas Ricardo buenas noches buenas noches ingreso un poco tarde pero gracias por sobre el mismo ingreso bienvenido igual y la próxima vez ya sabes comenzamos a las 7 él es nuevo ah no sabes es nuevo mira las reglas en general también para Nicolás que es nuevo comenzamos a las 7 la conversación dura una hora pero en los últimos minutos y a veces me paso la hora en los últimos minutos siempre doy oportunidad a comentarios y preguntas como estamos haciendo ahora si hay algún tema que te interese en especial se lo envías a la dirección de correo que está ahí apareciendo en tu pantalla perdón lo que ella ah sí está la dirección de correo además de el número de whatsapp es ese ¿no? le envías por whatsapp o por dirección de correo le puedes enviar un mensaje a Melisa que es una de mis esposas y decirle bueno me gustaría que se trate tal tema o tal otro tema cuando las personas piden un tema si hay varias que lo piden se le da prioridad si hay una sola se ve qué temas han pedido y se elige uno y los otros se postergan para las siguientes reuniones las demás reglas son no insultar ni ofender a nadie ser respetuoso con las demás personas ojo puedes discutir ideas tan tan fuerte como quieras yo puedo decir que lo que me estás diciendo es absurdo incluso puedo decir que lo que estás diciendo es estúpido donde estupor es seguir autoproducida entonces yo puedo decir que el el criterio de la imposición del monoteísmo es un concepto estúpido le haces cerrar los ojos a querer imponer a que todos tengan que querer lo mismo pero no puedo decir que tú eres un estúpido por ser monoteísta porque eso sí es insultarte a ti entonces en esta reunión puedes hacer comentarios tan fuertes como quieras sobre lo que quieras incluso sobre mi religión o sobre lo que quieras o mi persona pero no directamente como insulto puedes discutir las ideas los principios no insultar a las personas esas son todas las reglas es bastante simple creo yo y por lo demás repito comenzamos a las 7 terminamos teóricamente a las 8 siempre nos pasamos de la hora y soy bienvenido viejo conocido que no es lo mismo que un conocido viejo que siempre suele tener algún comentario útil te escuchamos muy buenas noches creo que tú llegaste un poco tardío esta vez uy ese enmascarado solitario si quería saber sobre el el respeto y los deberes ya la cómo manejar el tema de los deberes y los derechos porque a veces se olvidan los derechos y a veces se olvidan los deberes si y el respeto bueno para comenzar tú sabes que a mí alguien me ha llamado diccionario con patas porque suelo referirme al diccionario de la Real Academia o en inglés al diccionario de Cambridge respeto implica reconocimiento de autoridad o superioridad si yo reconozco que una persona tiene autoridad sobre mí o es superior a mí en algún campo lo lógico es que debo hacerle caso en ese campo o bien obedecerla si que se yo es mi jefe o cosas por eso el respeto alude a eso ahora lo de derechos y deberes hay una serie de teorías y planteos tanto filosóficos como legales yo personalmente sostengo que no es lo que comúnmente se dice que los deberes surgen de los derechos es al revés los derechos surgen de los deberes si yo tengo el deber de velar por mis hijos mis hijos obtienen el derecho de ser cuidados y protegidos si yo tengo el deber de no hostigar ni dañar a mis semejantes mis semejantes y obviamente yo también obtenemos el derecho de vivir tranquilos y seguros entonces el deber cumplido es el que genera el derecho donde uno ignora sus deberes los derechos se van por el camino y se vuelve solamente palabra muerta escrita en un papel yo fui deportado de Chile donde la sentencia dice deportado por los cargos del sexto juzgado del crimen y la sentencia del sexto juzgado del crimen dice no hay lugar a cargo alguno y me faculta a demandar por falso arresto entonces ¿dónde estaba mi derecho a demandar por falso arresto y a no ser deportado? ese derecho no existe solamente palabras en un papel el derecho que ustedes supuestamente tienen a la vida el derecho que tienen en teoría a educar a sus hijos conforme ustedes consideran correcto a no pero si viene una educadora social o una la socióloga del colegio o la psicóloga del colegio y dice ay no a este chico lo están educando de una forma machista o lo que sea y esto es tóxico les van a hacer todo un problema si consideran que algo anda mal en su casa bueno si lo llevamos al extremo pueden hasta quitarles la custodia ustedes no tienen derecho a elegir la verdad es que la democracia hoy en día es una tontocracia en que me cuentan cuentos y mi nivel de elección es mínimo o nulo aquí en Perú estamos teniendo ay sí las elecciones ah que bien ningún candidato llegó ni siquiera al 20% ah pero vamos a tener que elegir la segunda ronda de los mismos candidatos no lo lógico era que el organismo encargado dijera si el pueblo ha rechazado a todos los candidatos porque ninguno ha obtenido ni siquiera el 20% nuevos candidatos por una nueva elección eso sería lo lógico ah no ahora tenemos que elegir uno de esos estamos entre Guatemala y Guatepeor no tiene mucha lógica entonces los derechos hoy en día suelen ser un cuento que nos cuentan y estar apoyándome en eso es apoyándome en los derechos de un papel ahora los derechos que tengan tus hijos lo genera lo genera en el que tú cumplas tus deberes para con ellos los derechos tuyos sobre tus hijos también requieren que tus hijos cumplan sus deberes porque si el niño te dice no me da la gana y no voy a hacer lo que me digas en teoría tienes el derecho de castigarlo corregirlo formarlo pero la ley puede decir ay no usted está abusando al niño usted no puede castigarlo entonces ese tema de los derechos y deberes vamos a tener que tratarlo en otra charla porque es bien extenso y bien complicado y ahí le voy a pedir a Ricardo que nos dé una mano desde el punto de vista legal porque él es abogado y hasta aquí llegamos contigo y pasamos con escucha que todos se me movieron acá William siempre se me sube cuando hace las preguntas le tocaría a Nicolás Arias sé que has llegado un poco tardío pero creo que te has dado cuenta que estamos hablando de los falsos valores lo cual es primordialmente unas falsas prioridades ah primero soy yo y después los demás la humanidad no me interesa lo cual es bien pintoresco porque si se fue la humanidad también tú también y cosas por el estilo y también las frases cliché de las reglas están para quebrar las cosas por el estilo no sé si quieres hacer algún comentario o pregunta buenas noches la verdad es que no vos no hayas comentario porque yo estoy tan chetado si me recuerdo en cuanto al horario porque como soy de Chile ya ah y una aclaración tú que eres de Chile bien una aclaración tú que eres de Chile en estos momentos aquí en Perú son las 8 y cuarto 8 y 14 para ser exactos con eso puedes calcular para la próxima vez cuando comenzamos no sé si estás al tanto yo fui deportado de Chile por tener 6 esposas llevo 25 años demandando al Estado chileno por derechos humanos bueno entonces sabes quién soy con toda libertad comunícate y si en algún momento deseas algún tipo de consulta personal la primera conversación es totalmente libre pero después de eso si ya lo que quieres es toda una preparación o terapia ya es tema aparte y eso sí tiene un costo por ver ok y aquí le doy las buenas noches a todos siendo las 8 y 16 y espero que para la próxima vez tengo una conexión de internet que no tenga que venirme junto al router con la laptop sino que tengo una cámara decente buenas noches a todos gracias y aquí le doy a la próxima vez